Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en Georgia, exactamente en la ciudad de Batumi y el día de hoy me acompaña mi esposita Enelin. La verdad es que estoy muy contento, siempre quise venir a Georgia y por fin estoy aquí. ¿Cómo te sientes tú? Contenta, emocionada. Pues aquí en Georgia vamos a encontrar muchas cosas particulares. Aquí en Batumi vamos a ver montañas, el famoso Mar Negro y muchas cosas para descubrir como por ejemplo la antigua ciudad que conserva mucho de la época soviética y los nuevos edificios que han ido creciendo en las orillas del mar. En este momento justamente podemos divisar en la parte de atrás el famoso Mar Negro. Bienvenidos el día de hoy a Georgia, Batumi. Yo no sé qué hago acá, nos hemos subido a uno de estos juegos que a mí no me gustan, de estos juegos extremos, aunque está yendo muy lentito la Rueda de la Fortuna y vamos a ver qué encontramos. Y empieza nuestra aventura hacia Georgia, nos dirigimos a Batumi desde Trapzon. Pero antes tenemos que hacer un cambio, vamos hasta, ¿a dónde vamos? En Sarpia. En Sarpia, ahí vamos a bajar, está justo en la frontera para pasar los controles y tomar otro bus hacia Batumi. Y nos vamos. Batumi nos espera. Y ya estamos a punto de llegar a la frontera y miren la cola, la enorme cola de camiones. ¡Qué terrible! Y eso lo venimos viendo ya hace varios minutos. Imagínense cuánto tienen que esperar estos camioneros para atravesar la frontera. Observen. Y ya estamos aquí. Y ahora estamos entrando a la frontera con Georgia. ¡Llegamos! Y por fin estamos en Georgia. ¿Cómo nos ha costado atravesarla, caray? Pero estamos aquí. ¿Lista para empezar? ¡Lista! Una nueva aventura ahora en Georgia. Camino a Batumi y viene la escritura de Georgia. Y ya estamos caminando por las calles de Batumi. Y aquí vemos un poco de la vieja ciudad. Y un problema cuando uno viene a un país es la moneda. Pues en la frontera cambian a 2.90. Una ridiculez. Creo que aquí está mejor y es que aquí es 3.22 el cambio de euro. Solo hay que buscar un poco y parecer ya encontramos. Vamos a cambiar algo. Bueno, si vamos de frente vamos a llegar al Mar Negro. Justamente es una parte en donde muchos de los georgianos vienen a tomar un poco de sol. Y vamos a hacerlo nosotros también. Y llegamos ante el bonito Mar Negro. Y la oficina de turismo nos ayudó mucho. Nos ha dado un claro mapa para poder pasear. Recuerdos al pie del Mar Negro. Seguimos caminando. Nos compramos un pequeño recuerdo para nuestra refrigeradora. Todo es negociable igual. Nos salió 6 larios. Y estamos en una calle muy especial. El nombre nos ha sorprendido. Ahí lo tienen. ¿Cómo se llama? La calle. Y estamos llegando al Piazza. Que tiene una entrada muy bonita. Miren el techo. Y aquí en el Piazza vamos a encontrar un gran reloj. Que se le llama también como la torre del reloj. Y ahí la tenemos. Hay que decir que aquí en Georgia, en Batumi. Hay dos horas de diferencia con Francia, España, Alemania, entre otros lugares. Entonces los que vienen de allá duermen un poco menos. Y frente a la torre del reloj encontramos la iglesia de San Nicolás. Y un conjunto de turistas que ha venido. Obviamente acá no encontramos turistas españoles, latinoamericanos. Difícil. Pero hay otros turistas que vienen pues de Rusia o de los lugares aledaños. Y estamos ante una escultura que tiene un nombre particular. Se llama La Mujer Quieta. Sí, sí, existe, existe. Una broma, una broma chicas. No me maten. Y aquí a un lado un bebedero. Un angelito. Que bota agua y que la gente pues quiera tomarse una foto bebiendo. Y la iglesia de San Nicolás es una iglesia ortodoxa. También para entrar pues hay que mantener ciertas vestimentas. Si es que no te prohíben la entrada. Vamos a encontrar, estamos ahorita en el viejo Batumi. Y vamos a encontrar que el viejo se junta con el nuevo. Pues ahí al lado vamos a ver algunos edificios. Y decíamos que lo viejo convive con lo nuevo. Vamos a observar muchos edificios antiguos. Incluso pues de la época comunista. De la época en donde aún pertenecía a la Unión Soviética. Y algunos edificios que se van levantando alrededor y en la misma ciudad. Miren el contraste. El edificio durante la época soviética. Y el edificio nuevo. El viejo Batumi nos tiene maravillados. Realmente cada rincón del viejo centro. Nos hace mirar y mirar con mucha paciencia. Aquí tenemos como era la avenida. Esta avenida donde estamos en 1911. Y como es ahora. Acá en Batumi hay una ruta. La ruta del vino. Y por eso que en las imágenes vamos a encontrar a este niñito con muchas uvas. También vamos a encontrar algunas vinerías en donde uno puede probar el vino giorgiano. Nos da curiosidad por ver como es uno de estos edificios antiguos por dentro. Solo quisimos asomarnos. Y es así. No crean que esto está abandonado. Está habitado. Es más, aquí están los nombres de las personas que viven aquí. Pero el ambiente causa mucho respeto. Y estamos ante la escultura de Mehmet Abashitze. Un político y también escritor giorgiano. Ubicado justamente en una plaza muy importante. La plaza dedicada a Medea. Miren ese cielo. La imagen se hace, pues, de pintura. Mira, parecería que el cielo y el sol se han prestado para esta toma. ¡Qué linda toma! Y al lado de la plaza Medea tenemos el reloj astronómico. Ahí está. Un poco más de cerca. Ahí lo tienen. En la plaza de Medea vamos a encontrar varios edificios emblemáticos. Varios edificios antiguos y un McDonald's con edificios nuevos. Pero sobre todo, la imagen que llama la atención es la imagen de Medea. Ahí encontramos a Medea. Y el famoso Bellocino, ¿no? Miren. Vaya que estar aquí hace que uno se sienta casi como en un momento estancado de la historia. Cuando Georgia todavía era parte de la Unión Soviética. Pero también un Georgia independiente y moderno. Hay una mezcla de ambos. Y frente a la estatua de Poseidón se encuentra el conocido Golden Palace. Muy famoso aquí en Batumi. Y hemos venido ya cruzando nada más la pista. Hemos venido a la parte nueva de Batumi en donde están todos los edificios. Algunas construcciones modernas. Un parque muy célebre que da al mar negro. El Hotel Sheraton allá al fondo. La famosa torre del Hotel Sheraton. Y para los que quieran tal vez hacer algún motorizado hasta las orillas del mar. Y a este boulevard se le conoce como las fuentes danzantes. O las fuentes bailarinas. Pues es un juego de aguas nada más que van a dar hasta el mar negro. Vamos a tratar de llegar hasta ahí. La verdad que no es muy lejano. Acá la gente pasea tomando un poco de sol. Y viendo el atardecer. Intentamos subir al Red Coat Batumi Tower. Y casi nos sacan a patadas. Sucede que está todavía en construcción. Y nosotros realmente nos metimos pensando que ya se trataba de un mirador. Bueno, anécdotas que no pasan. Ahí tenemos el teatro de verano. En la parte del fondo. Y este jardín con grandes bambúes. Y donde está el teatro de verano vamos a encontrar también el columnario. Una especie de columnas blancas. Arte moderno. Que va a dar también al mar negro. La verdad que Batumi ha aprovechado muy bien las costas que tiene. Y ha sabido juntar lo moderno con lo antiguo. La vieja ciudad con las nuevas cosas que ha traído la modernidad. Y este parque va a ser enorme, enorme. Incluso en la parte del fondo vamos a encontrar un casino y un club de tenis. Así que el parque es muy muy grande y está simplemente a las orillas del mar. Y estamos llegando a la playa del mar negro. Pero playas de Batumi. Que comparándolas con las playas del mar negro de Turquía. En la parte de Trevisona o Trapzon. Vamos a ver que acá pues son muy aprovechadas. Hay incluso lugares de deporte. Juegos. Cocina. Miren allá. Georgian Cuisine. Paseo en botes. Pues hay una gran diferencia con la parte turca. Aquí los yordianos aprovechan muy muy bien el lado marino. Y la gente incluso entra al mar. Es más. Los rincones aquí. Todo lo que podemos ver. Está muy muy bien aprovechado y limpio. Miren con este fondo. Vaya que sí. Pues está excelente entrar aquí. A ver vamos a entrar un poquito. En la otra oportunidad. Cuando estuvimos en Turquía. No pudimos entrar. Era muy difícil entrar. Pero aquí pues da directamente. Y la gente está ya en el mar. Es un suelo pedregoso. Pero de fácil acceso. Y estamos en las orillas del mar negro. Miren qué bonito se puede ver. Qué limpiecito. Aunque es cierto que el mar pues sigue siendo negro. Pero las playas se ven muy bien. ¿Nos metemos? Metemos. Qué tranquilidad. Qué tranquilidad. Qué verdadera tranquilidad. Observar el inmenso mar negro. Y estar sentado aquí. Qué paz. Y voy a entrar a sentir las aguas del mar negro por primera vez. Las piedras incan mucho. Pero vamos a ver. Una niñita valiente entrando al mar negro. Cuidado que se caiga. Y ahí encontramos, por ejemplo, culturas diferentes. Y allá vemos una torre muy especial. La torre alfabética. ¿Y por qué? Porque vamos a encontrar ahí el alfabeto georgiano. Por eso que se llama de esa manera. Vamos a intentar subir. Hemos visto que hay un ascensor. Así que ahí nos dirigimos. Y ahí tenemos entonces. La torre del alfabeto. Y también algunos juegos mecánicos al lado. Entonces vamos a intentar subir. Parece que de ahí la vista de Batumi es excelente. Para los que quieran pueden hacer cuidado con caerse. Pueden hacer un paseo con estos tipos de triciclos. Para dar una vuelta por las orillas del mar negro. Y ahí tenemos otra torre. Esa torre se llama la Torre Iluminada. Light Tower. Entonces vamos a subir ahora mismo. Y vamos a subir a la torre del alfabeto. Hemos comprado nuestros dos billetes que nos ha costado 20 laris. Un promedio por los dos de unos 6,50 euros. Y aquí tenemos nuestro ticket para subir. Miren qué es lo que vamos a subir. Miren, 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 miren. Observen. Este es el ascensor. Miren, miren. Y ahí viene. ¿Preparada? ¡Preparala! ¡Vamos! Y ya estamos dentro. Y así empieza. A ver, vamos a ver. El mar por aquí. Vamos viendo que rápido sube. Sube realmente rápido. Miren, qué bonita vista. Miren. Qué maravilla. Qué verdadera maravilla. ¡Wow! Y este es el panorama restaurant de donde podemos ver todo un poco más claro. Miren, Batumi. Entre montañas y el mar negro. Y desde lo más alto vemos como algunos empiezan a limpiar todo este círculo para que se vea desde la parte baja de la ciudad. Siempre brillante y siempre imponente. Ese edificio que está ahí lo están construyendo. Seguramente estará acabado para la época alta que sería el verano. Y también va a ser un mirador. El trabajo más respetable de todos. ¿Se imaginan limpiar esta cúpula con ese vacío? Vaya que respetamos a ese señor. Y se acabó. Y nos vamos hacia abajo. Y a esta se le conoce como la torre iluminada. Claro que se puede apreciar mejor de noche. Y ahí tenemos el monumento más conocido de Batumi, Ali y Nino. Y aquí pues todo el que viene a Batumi se saca una fotografía. Es el lugar más concurrido. Y estamos viendo también que justamente está pasando un barco por el mar negro. Y si alguien quiere subir a la Rueda de la Fortuna, 5 Laris. Para ver la totalidad de la ciudad. Y vamos a subir. Ya compramos nuestros tickets. 5 Laris. Lo dejamos aquí. Y subimos a uno. A ver, esto se sube al vuelo. Aquí. Vamos aquí. Subo, subo. Esposita, sube. Ya estamos aquí. A ver. Ya estamos. ¿Lista? Lista. Y empezamos. Qué lentito va. Si va todo así, pues está muy bien. Hace un momento estuvimos ahí. Y ahora no sé qué locura estamos haciendo. Y desde la parte alta de la Rueda de la Fortuna vemos a Ali y Nino. Justamente la escultura que se ha ido moviendo. Se mueve cada cierto tiempo. Y también vemos las orillas del mar negro. Pues hay muchos lugares aquí para ver un panorama de la ciudad. Una de ellas puede ser la Rueda de la Fortuna. Otra también puede ser la Torre Alfabética. Y otras torres que pueden encontrar. A nosotros nos ha gustado mucho esta de aquí. Desde lo más alto. Batumi. Sus casas, sus montañas, su mar. Lo tiene todo, Batumi. Y ya cae la tarde y llega el momento de irse con los pescadores aquí a un lado. Y viendo cuánta riqueza hay en el mar negro. Esto sí me ha dejado sorprendido. A mí que me encantan los libros. Veo ahí cómo se estacionan en sus coches. Y ponen muchos libros para vender. ¡Qué hermoso! Si supiera leer en georgiano, compraría. Miren todo esto. Imagínense, poner su auto, abrir la maletera y poner todos los libros que quieran. Si entendiera una palabra, pues aquí hay mucho, mucho de importancia literaria. Hasta podrían encontrar un incunable aquí. Y el mar negro no solamente es para pescar, no solamente es para hacer turismo y transporte. Sino que también el mar negro sirve de base para muchos barcos militares. Hay muchas estaciones militares, como el caso de Georgia, que es su única salida. Pues a un lugar de agua abierto es el mar negro. Una cervecita georgiana para aplacar la sed. Mi esposita está un poco enferma. Ella toma un besito y ella quería una cerveza. Que sane porque todavía nos falta recorrer más lugares. Y que viva la comida de Georgia. Qué rico se ve todo. Y al instante... Uy, qué delicia. Cómo se comen Georgia. Y ante el monumento de Ali, y Nino, el monumento más importante y conocido de Batumi, nos despedimos. Sinceramente, la ciudad nos ha encantado. Creo que dicen que para recorrer Batumi es un solo día, pero uno podría pasar aquí muchos días feliz y contento. Realmente les recomendamos que visiten la ciudad. ¿Qué te pareció la ciudad? Es hermosísima. Genial. Hay partes viejas y partes modernas, pero nos hemos divertido y la hemos pasado muy bien. Ya saben, si están en Georgia, no se queden solo en la capital o en los lugares más visitados que recomiendan los tours, sino vénganse a Batumi y disfruten de lo que le pueda dar a esta ciudad. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse dándole un tick a la campanita, y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós. Adiós.